Dice, genial, charla, un 10. Yo siempre he intuido que hay diferentes grados de creatividad y genialidad. No todas las personas tienen el mismo grado. Yo, por ejemplo, tengo un 65% de genialidad y creatividad. ¿Quién se la midió? Sí, no sé cómo, pero bueno. Salvicien, saludos de vuelta. Aquí en 88 dice, el Donfal es la falta de concentración debido al estado hiperactivo de estar enchufados al ordenador. ¿La creatividad es un estado rejuvenecedor de las neuronas cerebrales? ¿La creatividad rejuvenece las neuronas cerebrales? Es una buena pregunta. Bien. Sí. Definitivamente sí. Y una vez más, ¿por qué? Hay varios porqués. Uno de ellos es que la hiperactividad del hemisferio izquierdo degenera neuronalmente. Por eso en la actualidad hay tanto Alzheimer. ¿Vale? Empiezan a desarrollarse placas amiloides en el cerebro, empieza a segregar toxicidad, neurotoxicidad. ¿Vale? Ese exceso tal. Pero también la alimentación y sobre todo la falta de oxigenación y exceso de azúcar. Entonces, atentos a esto, ¿vale? Por la toxicidad. Es también muy importante la alimentación. ¿Vale? Para poder tener el cerebro genial. Hay una neurogastronomía para poder estimular mejor nuestras neuronas. ¿Vale? Y nuestros neurotransmisores. Esto antes de que se acabe esta entrevista me gustaría algunos apuntes respecto a qué alimentos van bien para el cerebro. Porque me parece... Yo no le había oído nunca comentar. Me parece interesante. Bueno. Sobre todo los que van mal. ¿Vale? Que sepáis que el azúcar y los bollos van fatal para el cerebro. Qué bueno. Mira, yo justamente ahora llevo ya casi dos años prácticamente sin tomar azúcar o la mínima. Vale. Bueno, estabas comentando. La creatividad es un estado rejuvenecedor para las neuronas cerebrales. Sí. Sí. Porque aparte como necesita estimular dopamina, necesita el BDNF, ¿vale? Que sería este factor nutricional de las neuronas, se estimula con la creatividad. ¿Vale? Hay estudios que lo demuestran. Entonces, es interesante. Mira, una de las cosas que ayudan a la gente con Alzheimer es la creatividad. Cuando les ponen música o les ponen a bailar, les ponen a cantar, les ponen a crear, les mejora el cerebro. Les rejuvenece. Recuperan neuronas. Entonces, efectivamente, la creatividad es un gran regenerador, es un gran estimulador. Porque también interviene lo emocional. Lo emocional positivo. Cuando estás creando, estás gozando, estás disfrutando. ¿Vale? Entonces, esto suma endorfinas. Todo va sumando. Ahí hubo una ocasión en la que estaba hablando con otra persona que es youtuber, que es artista, que se llama Dr. Soriano. A que si alguna vez ve este vídeo, le envío un saludo y un fuerte abrazo. Y él comentaba algo que me llamó mucho la atención. Es que él, a veces, cuando pinta, no siente que esté disfrutando. O sea, me parece que es un pintor genial, hace todo muy bien, lo que quieras. Pero comentaba esto. Como que a veces no siente como que realmente lo está gozando, ¿sabes? Y sé que a mucha gente le pasa. O sea, hay muchas personas que se dedican al arte. Y cuando están pintando, me han comentado que les pasa eso. Que no están como, no sé cómo decirte, como en un éxtasis. Lo cual, bueno, a mí tampoco me ocurre. Yo no estoy pintando y estoy como en éxtasis. Más bien estoy como abstraído. O sea, como en una especie de burbuja. Un poco lo que comentabas tú antes. Donde de repente es como si el tiempo se dilatara y la percepción que tengo del espacio-tiempo cambiara, ¿sabes? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tenía 16 años, la época de Madrid, cuando nos conocimos. Tú no sé si te acuerdas del piso compartido en el que vivía, tío. Me acuerdo, me acuerdo. Había que pasar por aquel pasillo y luego de repente llegabas aquel zulo, aquel agujero, con vistas al ascensor que subía y bajaba. Lo tenía todo lleno de cuadros, todo lleno petado de cuadros. No podías casi entrar. Y yo tenía que pintar encima de la cama. Pues yo me acuerdo de esa época, con especial cariño, del hecho de que yo, por ejemplo, empezaba a pintar a las 8 de la mañana. Eran las tantas de la noche. Se me había olvidado comer. A veces se me olvidaba mear. O sea, lo que eran mis funciones básicas, fisiológicas, se me iban por completo. O sea, es decir, me abstraía completamente. Pero bueno, al hilo de lo que te estaba diciendo. ¿Qué sucede cuando estás de repente creando y no estás gozando, no estás disfrutándolo? ¿A qué crees que se debe? ¿Qué falta o qué sobra? ¿Qué pasa ahí? Una cosa es no estar en éxtasis y otra cosa es no disfrutar. Entonces, yo creo que cuando tú estás en ese estado de abstracción, ya ese estado es un estado gozoso. Es un estado placentero. Lo es, sí, sí. Lo es. Porque desactivas el eje del estrés. Realmente, para poder estar ahí, tienes que desactivar el eje del estrés. Tienes que estar en un estado parasimpático, ¿vale? Para crear. Entonces, el eje parasimpático estimula, precisamente, estas endorfinas y estas hormonas de la regeneración celular. Y eso estimula luego la dopamina, porque es así como funciona, ¿vale? Es como que te da un premio, como te está diciendo. El cerebro te dice, lo estás haciendo bien, por aquí vamos bien, ¿vale? Y se agregan estas sustancias, ¿vale? Estas sustancias, estos neurotransmisores de endorfinas, que también te dan placer, gustito y tal, en ese estado. Vale, si una persona está dibujando y no está disfrutando nada, es que, de alguna manera, todavía tiene el eje del estrés en medio. Significa que el cazador está en medio. Significa que áreas de control están en medio. Significa que estás buscando controlar tu dibujo con un objetivo, ¿vale? Y no estás en el espacio creativo puro. Estás en un espacio de conseguir dinero a través de tu pintura, crear algo que sabes que es lo que te ha pedido la persona X que te ha pedido que hagas. O sea, hay un tema de control por detrás. Y si no, que lo mire cualquiera de estas personas. Que mire a ver si hay algo de control por detrás, por ganancia de dinero, ganancia de prestigio, o temor a hacerlo mal, a equivocarse. Entonces, si hay miedo y control, que están unidos, miedo y control, estimulan el eje del estrés, el eje simpático. Y eso impide, de forma natural, que esté el parasimpático y entonces que haya dopamina y que haya ilusión y que haya serotonina y que haya bienestar. Es interesante esto que comentas porque yo creo que hay una gran cantidad de genios y genias que son artistas increíbles. Pero que yo creo que han vivido de alguna manera presas del ejercicio técnico. Es decir, cuando estás muy pendiente del tratar de que esa figura sea perfecta y que realmente esté a nivel de luz y sombra todo en su sitio, no sé qué. Entonces, consigues piezas que están muy bien y conozco artistas. Técnicamente. Claro, que técnicamente ves piezas que están muy muy bien, pero hay una parte dentro de uno mismo que cuando está creando esa pieza que se queda por el camino. En cuanto a lo que es el disfrute, lo que es el goce. Entonces, a largo plazo, yo lo que me pregunto, y lo digo así con toda la inocencia del mundo, es cuando llevas mucho tiempo haciendo este tipo de trabajo, ¿qué debe sacudir o qué debe suceder dentro de ti? Porque quiero decir, mucho tiempo estar bloqueando ese dejarte llevar, ese fluir, ese gozar del acto creativo de pintura y tal, llega a un punto en que supongo que también debe tener algún tipo de consecuencias a nivel interior. O sea, ya no tanto a nivel de obra, de que te pintes mejor o peor o lo que sea. Eso ya es otro tema. Pero a nivel interior, yo creo que de alguna manera vas a tener que dejar salir eso. Si no es para explotar. A nivel interior, ese individuo explota porque es creativo. Y como es creativo en esencia, ese tipo de actitud le va a llevar a la crisis inevitable. O sea, ese tipo de individuo acaba en crisis, en crisis psicológica, y acaba en depresión, porque eso crea estrés crónico. Esa presión crea estrés crónico. Esto se ha visto en muchísimas áreas de la creatividad, incluso en áreas como en actores también, o actrices. Sí, sí, músicos, actores. Claro, claro, que luego ya se ven con esa exigencia del guión, y entonces ese control les lleva a tomar drogas para compensar su falta de placer, y les llevan a la autodestrucción, y acaban con depresiones o acaban autosuicidándose. Acaban con crisis nerviosas tremendas, con depresiones, con suicidios, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que recomiendo que se suelten la corbata, ¿vale? Para todas aquellas personas que estéis... O que hagan mindfulness para compensar. Bueno, también, y todas aquellas personas que estéis viendo este vídeo ahora mismo, y que notéis esta especie como de tensión cuando estáis creando, ¿no? Trabajar, ¿no? Igual de alguna manera, ¿qué podrían hacer? Pero es que esta es la clase del mindfulness, o sea, la clave del mindfulness es precisamente el tener una herramienta que te permite deshacer toda esta tensión que ejerce el simpático, ¿no? El estrés, deshacer todas estas ideas que te has hecho de perfeccionismo antes de entrar en el proceso creativo, ¿vale? Es como que te sirve para parar todo eso antes de entrar. Tú imagínate, ¿no? Soy la típica persona, efectivamente, que ya me he metido en ese perfeccionismo, que ya estoy condicionado porque ya tengo cierto éxito, y entonces esto me condiciona, ¿vale? Sí, sí, el éxito a veces puede ser la peor de las trampas, ¿eh? La mayor parte de las veces lo es. Pocas personas, si no tienen estas herramientas, si no tienen la resiliencia cerebral y emocional desarrollada, acaban mal. Solo los resilientes, como Will Smith, acaban bien, ¿vale? Digo, entre actores, ¿vale? Puedes tener éxito, pero como es tan fluido, ¿vale? Tiene esa resiliencia, entonces no le pilla el éxito y no le destruye, sigue disfrutando. Entonces, necesitas una herramienta que te permita, antes de entrar en el proceso creativo, reprogramarte, eliminar toda la tensión, eliminar toda la necesidad, toda la necesidad de éxito, todos los miedos a perder, todo eso lo apagas. Apagas todas esas alarmas cerebrales, con lo cual te permite luego sumergirte en tu área creativa, de otra manera, mucho más relajada, ¿vale? Conectado, respirando, fluyendo. Y entonces, como ya tienes desarrollada la parte técnica, porque eres un tío que has trabajado mucho tu parte técnica, pues entonces la dejas fluir, entras en lo que se llama la fluidez, ¿vale? Pero si no haces esto previamente, si no tienes la capacidad de desactivar todo eso antes, se te va acumulando y cada vez vas entrando ahí más y vas entrando y vas entrando, sin hacer este proceso previo de preparación para crear. ¡Qué bueno! O sea, me está encantando esta entrevista, tengo que confesarlo. Me alegro, me alegro. No, es que hay muchas cosas de las que estamos hablando que me da mucho que pensar y que son cosas también con las que yo siempre, de alguna manera, he conectado, he pensado exactamente de ese modo, pero me faltaba una base teórica, en un momento dado, más científica o más, yo qué sé, ¿sabes? Como algo que sustente eso que yo he sentido siempre. Vale, vamos a seguir leyendo más preguntas. A ver, ¿qué más? Car dice, ¿por qué se habla tan poco de la glándula pineal en nuestro sistema educativo? Es que da igual dónde, tanto privado como público, pasa completamente inadvertida. Es una buena reflexión, ¿no? Sí, el ojo de Horus, ¿vale? El ojo de Horus, el ojo interior. Sí, la glándula pineal, y esto se enlaza con, a lo mejor, podríamos intuir que hay efectivamente, como por parte de las instituciones, el ocultar una información, ¿vale? Importante. Y por eso no se habla de esto, y de la glándula pineal solo se habla, pues, como la que segrega, pues, esta hormona, ¿vale? La melatonina, para poder dormir. Pero fíjate que está conectado, ¿no? O sea, que está conectado con el sueño y con el ensueño. Y ahí es donde viene la imagina, ¿no? Ahí es cuando empieza la cosa a funcionar. Por lo cual está vinculada a ese ojo interior, a esa glándula pineal, que también es la que segrega la DMT, ¿vale? Que sería esa la que te lleva al éxtasis y que es la que te lleva a la conexión con el universo y con la totalidad. Entonces, parece ser que no interesa mucho ni que haya permiso para drogas que estimulen esa DMT endógeno, ni tampoco el que sepamos mucho la existencia de esto en nuestro cerebro, ¿vale? Y que tengamos incluso miedo a explorar esas áreas de nuestro cerebro. Pues sí, porque esto es la glándula mágica, ¿vale? Donde puedes tener acceso a esa conexión pura de la que hablábamos antes, de la conexión total. Pero claro, si tú has diseñado un sistema de control social, ¿vale? De ingeniería social, donde te interesa tener trabajadores a los que les has condicionado su percepción, que las has enfocado ya en una percepción material de la vida, entonces todo tu cerebro se recablea para que tu percepción se limite. Entonces, la humanidad ha sido limitada perceptualmente desde hace siglos. Anteriormente, la humanidad tenía otra percepción. De hecho, todavía ocurre a nivel indígena. Los pueblos indígenas todavía tienen una percepción acrecentada. Por eso ellos pueden ver los espíritus de la naturaleza, pueden ver a los gnomos, las hadas y tal. Pero claro, aquí ahora la gran ciencia y el hombre occidental dice, mira estos pobres palurdos, ¿no? Esta gente con sus cosas. No, no, no. Esa percepción la teníamos todos. Esa capacidad de ver más allá la teníamos todos de forma natural y estaba en la glándula pineal. Ahora bien, como nuestro cerebro es plástico, al igual que un topo, que era un ratón que podía ver como todos los ratones, si le metes debajo de la tierra y le dices que esa es la realidad, pues entonces sus ojos, como os dije antes, la función crea el órgano y la disfunción lo descrea. O sea, si cierras los ojos, tus células se empiezan a apagar, se empiezan a desconectar y pierdes los ojos. Por lo mismo la glándula pineal. Vamos perdiendo sus funciones superiores. Los meditadores de toda la vida, ¿qué es lo que han hecho? Los hindúes y demás. Abrir el tercer ojo, o sea, meditación para abrir el tercer ojo. O sea, activar la glándula pineal, ¿vale? La activación de la glándula pineal para ampliar tu percepción y acceder a esa visión superior que te permitiría acceder a esa creatividad superior. Pero es que esto no interesa, porque si de repente todos empezamos a ser creativos, podemos crear un sistema nuevo, podemos crear sistemas alternativos, podemos imaginar que la vida podría ser mejor. Si se nos amplía la percepción y todos empezamos a crear, ampliamos el mapa de realidad que nos dan, que nos dicen que Darwin y Descartes son la verdad. De repente un día descubrimos que estábamos en la cueva de Platón, que nos tenían mirando allí delante a una pared con imágenes, diciéndonos que esa era la realidad. Y resulta que la realidad estaba ahí fuera, en la entrada de la caverna.